Estar sin ti Es imposible Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor No grites Y no intentes hacernos ninguna broma ¿Viste? Pero ustedes ¿De dónde salieron? De ahí Eso no importa ¿De ahí? No Ustedes se fugaron del centro de rehabilitación Muy inteligente Y ahora dinos ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar? ¿En qué sector de Santiago? Ñuñoa Esto es la avenida y la raza Necesitamos dinero Aquí no hay No, no empieces con mentiras Yo no estoy jugando con esto Así que dinos dónde está la plata Si no quieres que te pase nada Yo solo tengo 500 pesos Ya, 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 déjate de mentiras Y no está bromeando, te lo advierto Estaba presa porque apuñaleó a varios ¿Dónde estás? Ahí Los cheques, también No, déjale los cheques Solo efectivos Entra ahí ¡Entra! ¡Sáquense de aquí! No sacas nada Corri y tal Nadie te va a escuchar Mañana te van a sacar ¿Tiene posibilidad de salir solo de ahí adentro? Encima este cuchillo, mi hijita No hay quien abra esa puerta Tenemos que comprar ropa violenta, rapideña No logramos Estamos libres, Lía La ropa es un problema menor ¡Vamos! Ya vos, Carlitos, me decísle al Grecia Venga a sentarse a la mesa Acabo de ir, está cambiando la guagua Bueno, entonces comamos nosotros nomás, pues mamá Bueno, no va a esperar al viejo Eso es lo que digo yo Él siempre les ha enseñado No se empieza a comer Hasta que no estén todos sentados en la mesa Y él no llega ¿Se habrá quedado conversando por ahí? Por ahí, por ahí ¿A dónde por ahí? Por ahí, pues mamá Quizás fue a hablar con don Emiliano Emiliano Cardoso anda afuera los lobos Bueno, a lo mejor tenía ganas de pasar a toparse un trago al farrolito azul, pues mamá ¿Y eso no tiene nada de malo? No Comamos era mejor Ya Raúl ven a ayudarme a poner los platos ¿Te enojaste vieja? No, no me he enojado No me estoy enojando A esta altura de la vida, más vale que deje los enojos para cosas más serias, ¿no? Pero tu padre, oye, me está haciendo esto demasiado seguido Llega una hora tarde, ¿cómo si no? Bueno, tú lo dijiste vos vieja, no tiene ninguna importancia No tiene ninguna importancia Ya te quiero ver ya el día que te cases, oye Cuando llegue tu padre una hora tarde, a ver si vaya así que no tiene ninguna importancia No, no creo que mi hijo me haga eso ¿No es cierto, Guille? No, cuando yo me casé llegó a bien puntuales Cuando tú te casaste Ahora te toca a ti, pues Raúl Y el único que me queda soltero es el Carlito Bueno, ¿y cuándo te vas a casar, Carlos? Bueno, claro, te voy a llevar harto tiempo peleando con la misma niña ¿Y eso tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, pero al paso que vas te vas a quedar solterón Oye, si son bromas, tontos, ¿para qué te lo caes? Si son muy joven, todavía para estar pensando en casarte, ponerte cadenas Cadenas, cadenas, Raúl Así mismo se lo voy a decir a la Rosita Ay, mamá, si la Rosa sabe que estoy feliz, ¿por qué me voy a casar? Oye, ¿y es bonita la pieza que rendaron? Son dos piezas, hermano Así que con un baño bien encachado, tiene hasta cálifo ¿Qué te parece? Extraordinario Oye, Carlos, ¿por qué anda así hombre y me regaláis el papel mural? Ah, ya Está haciendo falta ¿En serio? ¿En serio? Cuenta con tu papel mural ¿Qué veras? Oye, este cabrón se quiere encachado Bien, bien, Carlito ¿Así que estás sola, Lucy? Bueno, por unos días nomás pues, don Tulio Porque Patice me viene a ver todos los fines de semana y de repente se pega a sus arrancaditas entre medio también Bueno, ¿y en qué consiste esa práctica que está haciendo? Bueno, tiene que resolver todos los casos que le asigna a don Marcial ¿Y quién es don Marcial? El abogado guía de su memoria, pues No, si es una cuestión bien enredada Bueno, ¿y cuánto tiempo le va a durar esa práctica? Por suerte como un mes nomás ¿Y durante ese mes va a recibir el título? No, si todavía tiene que hacer la licenciatura ¿Y qué es? Es como el examen final, ¿ves? No Si esta cuestión de las leyes, don Tulio, es bien complicada Así lo voy entendiendo, ¿eh? Bueno, pero tú eres feliz, don Tulio Muy feliz, don Tulio ¡Tú, hola, hija! Qué bueno que se le va a poner acá Estamos echándome Hola, niño, hola, niño Hola, don Tulio Hola, don Tulio, ¿cómo estás? Bien ¿Y el pato? Ay, allá debe estar en Santiago estudiando, el pobre Ajá, y a mí me dio toda la corazonada de venir De repente me encé la luz y debe estar solita y me debe estar necesitando Siempre te necesito, don Tulio Bueno, ahí, Gemito, que novedad me tienes, ¿eh? Bueno, aparte del matrimonio del Raúlito La última noticia aquí en Los Lobos es la llegada de don Reynaldo Ligoyan y Tomás Flores por don Tulio No me digas Interesante, ¿eh? Eso es interesante ¡Ay, Nachita! ¡Ay, Nachita! ¿Cómo estás, mijita? ¿Cómo bien? ¿Qué te van? ¡Qué gusto que hayan venido! ¡Pasen, pasen! ¡Adelante! ¡Ay, qué rico que vinieron! ¿Cómo estás, Leontina? Muy bien, gracias a Dios A pesar de que el viejo Emiliano me tiene abandonado con mi hijita ¿Y todavía no han tenido noticias de él? No, nada de eso Sí, yo creo que se fue a comprar una flota de barco en vez de un lanchón Y debe tenerlo muy ocupado todo eso ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! Hola, ¿cómo estás? Hola, Ignacia Ignacia trajo algo para ti Ajá Sí, de veras Toma ¡Ah, gracias! ¿Te acordaste de buscarlo? ¿Qué es eso, Pedrito? El libro La luz sobre la nube ¡Ah, el que escribió tu amigo, señor Eli! ¿Cómo sabe usted? ¡Ay, pero cómo no voy a saber, pues, Pedro, por Dios! ¿No te acuerdas del tremendo problemita que tuve por culpa de ese libro? ¡Ay, por Dios! ¿Cuál problema? ¡Ay, pero, Pedro! Si hasta llanaron la casa, niño, ¿no te acuerdas? Menos mal que el Esteban se había ido hace unos minutos antes ¿No es cierto que fue así, Nachita? Sí, fue terrible ¡Claro! ¿Sabes que tuvimos visitas en la casa? Ya sé, el viejo Irigoyen Acompañado de Tomás Flores Está muy satisfecho con tu trabajo en la planta, Pedro Claro, la empresa está ganando plata Y es que mi Pedrito lo está haciendo muy bien, ¿no es cierto? Creo que fue la gran solución para todo el mundo Sí, en realidad, ¿no? Es que gracias a la Nachita también, que fue tan generosa Y que tuvo confianza en mi hijo ¡Ay, Leontina! Yo estoy muy contenta de haber podido colaborar en algo Ahora sí que definitivamente se han superado los problemas entre la caleta y la empresa Sí, sí ¿Quién era, Pedrito? Llamaba del gran hotel Mi papá llamó Dijo que iba a llamar en medio hora más si quiere conversar conmigo Menos mal, apareció el perdido Yo ya estaba empezando a preocuparme ya ¿Pero se imaginan ustedes? Yo jamás pensé lo difícil que era comprar un lanchón ¡Chon! ¡Ya, Lío! ¡Ayúdame con todo esto! ¡Cierra bien la puerta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero y qué hiciste, Violeta? Ay, no pregúntele cera, mi hijita Me di un paseíto para el piso de arriba y otro para el piso de abajo ¿Te robaste todo esto? No, 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 no Esto no es legalmente un robo, solo es un hurto ¿Y qué diferencia hay? Yo no he violentado nada Todas las puertas estaban sin llave ¡Qué gente tan descuidada, ¿no? ¿Qué? ¿Dos mil? Parece que no son tantos Nadie deja ni plata ni joyas en los dormitorios Yo no creo que los pasajeros de este hotel sea gente que tenga mucho dinero Pero en todo caso estas cosas nos van a ayudar a cambiar de aspecto y a poder empezar a transitar con menos peligro Tenemos que cambiar mucho más Te apuesto que mañana van a salir en cualquier diario nuestras fotos y no podemos arriesgarnos a que nos reconozcan ¿Y qué vamos a hacer? Eso déjalo por mi cuenta ¿Te gustó ese, eh? Sí Te queda perfecto A ver... Y este lo puedo usar yo Supongo que no te importa, ¿no? Ah, hombre, ¿cómo se te ocurre? Está bien ¿Ven? Aquí sí que van a quedar más cómodos, chiquillos Gracias, negrita ¿Y así van a poder pelar mejor también? ¡Claro, don Jaime! Sería feo que la Dori se pusiera a pelarte en tus propias narices Aquí también hay que llegar pato y te acuso, ¿eh? Oye, Lucy, ¿qué? ¿no hay de Ramón y la Normita? Ah, por estos días creo que vienen aquí a Los Lobos Esa es buena noticia, ¿eh? ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo viene? Creo que este fin de semana Bueno, seguro que don Ramón lo va a ir a ver al tiro apenas llegue Claro que sí, por supuesto, pues Tan re buen amigo que es el viejo Ramón Lo mismo que es con Emiliano, ¿no? Claro, ch... El viejo le dé mucho a don Ramón Segovia Disculpe, con permiso, no sé, permiso Bueno, ahí dije, ¿mito? ¿Quién no es, me tiene de la avenida de los macucos de Arbocénica? Bueno, hoy día llegaron don Rinaldo y Legoyen y Tomás Flores Y Pedro los atendió en la oficina de la planta ¿Y eso viene a crear problemas otra vez? Yo pensé lo mismo, don Tulio, ¿ah? Pero parece que traen un proyecto bastante bueno ¿Cuál? Construir un astillero aquí en Los Lobos ¿Y por qué es tan bueno? Bueno, porque el astillero va a pertenecer a los oceánicos Y Pedro maneja a los oceánicos, don Tulio Y bueno, va a significar que nosotros vamos a poder mandar a arreglar los botes Y que nos construyan nuevas embarcaciones, ¿no se da cuenta? Pedro nos va a dar todas las facilidades económicas Buena la noticia, esa sí que es buena noticia, ¿eh? Salud Me alegro, papá ¿Y cuándo dice que se lo entregue? ¡Ah, perfecto! Sí, yo le digo a mi mamá Bueno, acá llegó Rinaldo y Legoyen y Tomás Flores Vienen a concretar el proyecto sobre el astillero Sí, pero eso va a demorar un poco De acuerdo, yo lo mantendré informado Señorita Leticia Marín Qué gusto de verla por estos lados ¿Cómo le va, Segundo? ¿Cómo ha estado? Yo bastante bien De acuerdo ¿Y cómo está el niño? Muy bien, gracias Dígame, ¿tiene una habitación para...? Bueno, no se olvide que lo estamos esperando Por supuesto ¿Se va a quedar por muchos días? Ay, eso no lo tengo claro Sí Quiero vender un terreno Y pensaba ofrecérselo a Alba Oceánica Chao ¿Alba Oceánica? Pero qué coincidencia El señor es el gerente Mucho gusto, Pedro Cardoso Usted es Pedro Cardoso Gracias Así que anoche anduvo por el farolito azul, Tulio, ¿eh? Sí Me quedé conversando un rato con el Jaimito Cardoso Miren las amistades nuevas que ha sacado, oiga Hablamos de cosas muy interesantes ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, sobre la Alba Oceánica y el futuro de todos nosotros Supongo que te habrás enterado que Yrigoyen anda por estos lados, ¿no? Vino a comunicar la construcción de un astillero aquí, en Los Lobos ¿Y es bueno eso? Pero claro que bueno, pues, Dulia, que no lo entiende No sé, pues Al fin voy a poder tener un gran lanchón Me voy a mandar a construir uno como a mí me gusta Aunque se demore en un año en tenerlo visto ¿Verdad que iba a poder hacer eso, Tulio? Pero claro que sí, mi hija Voy a poner todo mi empeño por conseguirlo Además me parece que es una buena medida para asegurar el futuro de mis cabros, ¿no? ¿No lo crees, sí? Sí El futuro de Raúl y del Guille Porque el Carlito Bueno, si ya sabemos que Carlito es un intelectual, él no es un bus Y no sé por qué pienso Que este cabro al final se las va a ingeniar para ganarse la vida en forma mucho más simple que todos nosotros Bueno, sí, Carlitos tiene otros intereses y otra inteligencia Pues y él no va a necesitar un lanchón para salir adelante y ganarse la vida Bueno, vieja, no me quite más tiempo Porque estoy un poquito atrasado, ¿no? Si quiero cumplir con este sueño, tengo que trabajar mucho, mucho, mi hijita, ¿no? Para juntar unos pesos Me gusta eso, Tulio Acuérdese lo que le digo, Tulio Si resulta aquello del pastillero, ¿no? Antes de un año Vamos a tener nuestra gran embarcación ¿Eh? Siempre que no se quede pegado en el farolito azul, pues Yo encuentro que no nos podemos quejar Hemos tenido harta suerte No hay que confiarse mucho en la suerte, ¿eh? Tenemos que ser precavidas Y emplumar el vuelo lo antes posible de aquí Yo tengo que ponerme en contacto con él, Violeta Tu buzo de los lobos Es la única persona que me puede dar una mano en estos momentos Tómatelo con calma, ¿eh? No hay nada más peligroso que esos pueblos chicos Además, no se debe confiar mucho en los hombres tampoco Unos más, otros menos Todos son unos traidores y unos cambiantes No, él no Pedro es la persona más noble que yo he conocido nunca ¡Ja, ja, ja! Lo mismo pensaba yo del Antonio ¡Ja, ja, ja! Hasta que me dejó plantada en Tacna y desapareció con todo lo que habíamos conseguido Y no era nada poco, te diré Uy, ¿no lo volviste a ver nunca más? Se hizo humo, niña Por eso me voy a alegrar tanto cuando me entere que lo tienen encanao ¿Y cuántos años tuviste con él? Cuatro años Cuatro años, niña Compartiéndolo todo Los triunfos, las derrotas, todo ¿Debes haber sufrido mucho cuando te dejó? Harto Y te diré que me costó bastante aprender a arreglarme la sola Porque ese negro tenía unas manos mágicas Que no había billetera que nos fuera a parar a su bolsillo ¡Ja, ja, ja! Por lo que veo fue tu gran maestro Ah, sí, sí, eso no lo puedo negar Este oficio, mi hijita, es un verdadero arte Y hay que aprenderlo bien desde el principio Así es Bueno, ya No perdamos más el tiempo haciendo recuerdos Ay, sí, tienes toda la razón, Violeta Tenemos muchas cosas que hacer todavía Así es, pues Estoy tan contenta de volver a verla, señorita Leticia Yo también, Rosita, me alegro mucho de verte Gracias Y supe de tu matrimonio, te felicito Muchas gracias Bueno, pero usted va a venir a mi fiesta, ¿no es cierto? Bueno Yo todavía no estoy con mucho ánimo para fiestas Ay, señorita Yo me sentiría tan contenta si usted estuviera con nosotros Un ratito, pues Está bien, voy a ir un ratito Ay, qué bueno Pero a la iglesia tampoco puede faltar, pues De acuerdo, también voy a ir a la iglesia Dime, Rosita Sí ¿Fuiste al cementerio alguna vez como te lo pedí? Claro que sí, señorita En más de una oportunidad Y le deseo un padre nuestro y un Ave María Gracias Pensar que ya va a ser un año que murió don Benjamín Así es Pasa rápido el tiempo, ¿no? Y eso mismo es lo que yo quería proponer, porque si Reynaldo ¿Cómo le va? Bien, gracias Hola, Tomás Bueno, supongo que podemos acompañarte Por supuesto, los estaba esperando incluso Ah, sí, qué bien Sabía que se encontraban aquí en Los Lobos Tráigame un café con tostadas, por favor, Rosita Otro para mí, por favor Claro, inmediatamente Con permiso Gracias ¿Y a qué se debe tu visita en Los Lobos, Leticia? Resulta que entre los bienes que heredó mi hijo Andrés Existe un sitio bastante grande que está ubicado aquí en Los Lobos Y Magdalena me sugirió que se le ofreciera algo oceánica Que quizá podrían tener interés en comprarlo Quizá sea precisamente lo que se necesita en estos momentos Ah, sería fantástico que fuera así Sí, pero todo lo concerniente a Alba Oceánica en Los Lobos Hay que conversarlo con nuestro gerente aquí Él es Pedro Cardoso, si quieres te lo presento Ah, gracias Ya conocí al señor Cardoso Bueno, ¿y qué vestido te vas a poner por matrimonio del Raúl y la Rosita? No sé Yo creo que ninguno ¿Y cómo es eso, Barry, por Dios? No sé, señora Leontina, pero... Me parece que es mejor que yo no vaya ¿Cómo? ¿Pero por qué, viejita? Se dicen que la fiesta va a estar estupenda Y con lo que te gusta bailar a ti Sí, pero... La verdad es que la señora Dulia nunca nos ha tenido mucho aprecio ni a mí ni a mis hermanas Ay, pero ¿de dónde sacaste eso, niñita, por Dios? Ay, señora Leontina, casi se moría de solo pensar que el Guille se quería casar con la Lucy Ay, pero esas son leceras de vieja, mi hijita Si es por eso, tú tampoco eras santo de negocio en Panuela, te voy a decir, ¿eh? Pero ahora, hoy, ahora no te cambiaría por ninguna Ay, señora Leontina, pero es que usted es demasiado buena Ay, pero la Dulia es mucho más buena que yo, pues Y por lo demás, tú eres la señora legítima del Jaime Y tu obligación es estar al lado de tu marido A ver, ¿cuál le parece mejor? ¿El azul o el floreado? Y el con que te veas más linda Porque es muy importante que el Jaime se sienta orgulloso de su mujer, pues Fírmate ahí Urge conseguirnos pelucas o teñirnos el pelo, ¿eh? Tendremos pelucas en menos de lo que canta un gallo Sí, ¿cómo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es ir a una tienda de pelucas Ahí, tú te empezás a probar pelucas de todos colores y con distintos peinados Ya, y tú mientras tanto, ¿no? Claro Mira, lo único que necesito es tiempo para trabajar con calma Sí, te lo daré, te lo daré Anda, a ver cómo te quedo Yo encuentro que estamos bastante bien ¿Ah? ¿Cierto? Mira, no andaremos tan elegante como tú dices que estabas ya acostumbrada Pero la pinta, mi hijita, lo suple todo Oye, ¿a qué horas quedaste de juntarte con ese amigo tuyo? A las dos y cuarto ¿Cómo dijiste que se llamaba el tipo? Gilberto Oye, nos va a ser de mucha utilidad, Lía, ¿eh? Sí, si nos consigue documentos me sentiré mucho más tranquila, casi a salvo Ya vamos, niña Los cigarrillos Apúrate La señorita Leticia Marín lo busca, señor ¿Quién? Leticia Marín ¿Quiere hablar conmigo? Sí ¿Sobre qué? Es algo relacionado con la empresa, pero no me dijo exactamente qué Está bien, hágala pasar Y que me manden dos cafés, por favor ¿Cómo no? Buenos días, Leticia Buenos días Discúlpeme que haya venido sin solicitarle previamente una entrevista No se preocupe, no soy un hombre tan ocupado Asiento, por favor Gracias Bueno, usted me dirá en qué puedo hacerle útil ¿Qué? Resulta que soy propietaria de unos terrenos aquí a Los Lobos Es un terreno bastante grande que está ubicado hacia el sur del muelle Ah, qué bien, es una muy buena ubicación Es un terreno que compró Benjamín Suárez y que heredó mi hijo Comprendo Pero todavía no sé en qué podría hacerle útil Bueno, yo pienso que Benjamín compró estos terrenos Pensando en algún proyecto para Alba Oceánica Y quería ofrecérselos a ustedes antes que a otra persona Ah, entiendo Se lo agradezco Estuve conversando con don Reinaldo Yrigoyen Y él me explicó que esta situación debe estudiarla usted Sí, así es, yo estoy a cargo de esta empresa Me dijo que era un terreno que queda al sur del muelle Sí, aquí tengo una fotocopia de la ubicación Me gustaría ver el lugar antes de pensar en una respuesta Por supuesto ¿Qué le parece si nos juntamos en el gran hotel a mediodía y lo conversamos? Encantada ¿A qué horas lo espero? ¿Dose y media está bien? Sí, por supuesto A las doce y media lo esperaré Muy amable Ay, de vuelta en Chile Me agrada estar aquí ¿Crees que podrás pasar desapercibido? Eso espero ¿Nos quedaremos en un hotel aquí en Santiago? No, no es necesario A no ser que tú estés muy cansada No, en absoluto El viaje hasta aquí fue muy agradable Te propongo que tomemos de inmediato un taxi Aéreo para los lobos Ay, me parece muy bien Perdón, el señor Signorelli Sí Soy Lorenzo Arenas, periodista de la cadena de radios Cordillera Y quisiera aprovechar para conversar unos minutos con usted Lo siento, pero no estoy en plan de dar entrevistas ¿Cuál es el motivo de su viaje a Chile? Pretendo pasar unos días muy tranquilos Junto a mi buen amigo, Estefano Sanmineli Disculpe, ¿usted viaja solo, no? Por supuesto que no Me acompaña una gran amiga Mi compatriota, Leonora Di Lauro Hola, mi amor Hola, estaba preocupado por ti ¿Por qué? ¿Dónde andabas? Bajé a la playa y no te encontré Es que no fui a la playa ¿Y dónde fuiste? ¿Adivina? Es un juego Es una sorpresa A ver ¿Fuiste a comprar algo para Giovanna y Leonora? No Entonces fuiste a la caleta A encargar personalmente unos cerizas Tampoco Bueno, dime dónde andaba Fui al hospital ¿A ver a Marambio? Sí, fui a buscar el resultado de ese examen ¿Y? Estoy embarazada Música 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 Si te miraras en un espejo, no te reconocerías. No seas exagerada, Violeta. En este momento, nos deben estar buscando por todo Santiago. No te olvides que tienen nuestra descripción y fotografía. Lo sé. Bueno, lo que quiero decir es que con esos anteojos y esa peluca te ves tan distinta. No nos podrán pillar. Eso espero. Ahora, si resulta lo de los documentos, habremos dado el segundo paso de nuestro plan. ¿Ese amigo tuyo es un hombre de toda tu confianza? ¿Quién? ¿El Berto? Ya me he ayudado otras veces. ¿No te da miedo de que la policía lo siga hasta aquí? Supongo que sabrá cuidarse el tonto grandote. Ahí viene. Hola, Violeta. ¿No te costó reconocerme? Estás metida en un lío. Por la noticia dijeron que te habías escapado junto a una peligrosa delincuente internacional. ¿Eres tú? Mi amiga Liana Albaez. Necesitamos tu ayuda, Gilberto. ¿Qué quieres? Documentos para poder circular libremente. ¿Piensan quedarse aquí en el país? No sé. No conviene meterse con la policía internacional. Buscaremos otra manera de salud. Sí, creo que es lo más conveniente. Tu situación parece más complicada. ¿Te buscan también afuera? No. Tengo amigos que pueden ayudarnos. Ah, bueno. Yo les conseguiré los papeles. Voy a necesitar una foto de cada uno. Dime dónde y a qué hora y ahí estaremos. Este asunto es avergado, Violeta. Hay que pagarle a mucha gente por su trabajo. No te preocupes. Te pagaremos lo que vale. Ajá. ¿Cómo está, Leticia? Hola, ¿cómo está? Y cuénteme, ¿lo vio? Sí. Es bastante grande, está muy bien ubicado. Me alegro. ¿Y? ¿Usted cree que Alba Oceánica se interesa? Yo creo que sí. Hay un proyecto de levantar un astillero y ese parece ser el sitio ideal. Ay, sería estupendo. ¿Se va a servir algo, señor Cardoso? Sí, un pisco saúr, por favor. Bien, señor. ¿Usted cree que se trata de una coincidencia? ¿Qué cosa? ¿Que Benjamín Suárez haya adquirido un terreno apto para desarrollar actividades claves para la empresa? Bueno, yo pienso que Benjamín tenía mucha visión para los negocios y supongo que previó un buen futuro para Alba Oceánica. ¿Y por qué hizo esa adquisición a su nombre y no al de la empresa? ¿Estaba en su derecho, o no? Ya no tiene importancia. ¿Usted cree que Alba Oceánica tiene algún derecho sobre ese sitio? No, en ningún caso, Leticia. Es suyo. Incluso creo que tomaremos el acuerdo de comprárselo. Me alegro. Yo necesito ese dinero para adquirir una casa donde viviremos mi hijo y yo. ¿Y tiene alguna idea del valor de ese terreno aquí en Los Lobos? No, la verdad es que no sé. Pero pediré que se haga una tasación. Perfecto. Entonces usted se quedará aquí en Los Lobos mientras yo converso de esto con Reinaldo y con Tomás. Muy bien, señor Cardoso. Yo esperaré su respuesta. No me llame señor Cardoso. Me siento ridículo. Está bien. Pedro. Eso suena mejor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Háganla. ¿Cómo es que llegó a ser el sucesor de Benjamín en la dirección del Ba Oceánica? Es una larga historia. Soy muy amigo de Ignacio. Esa es toda la explicación. Incluso hoy día voy a almorzar con ella. Me imagino que Leonora y Giovanni no deben tardar. Y los vamos a esperar con una noticia maravillosa. ¿Te sientes feliz? Muy feliz. Muy feliz, mi amor. ¿Y yo qué pensaba que no podía tener hijos? Ya me había resignado a eso. ¿No recuerdas que una vez te dije que tú serías la madre de mi hijo? Es cierto. Me lo dijiste. ¿Por qué? Lo supe desde el primer momento que te vi. Tal como yo adiviné tu rostro antes de conocerte. De una manera similar. Por una intuición muy clara. De la que hay que tener fe. ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Un niño o una niña? Me da lo mismo. Si es niño, luego vendrá una niña. Y si es una niña, no seguirá un niño. Porque hay algo en lo cual me equivoqué la otra vez. Cuando te dije que tú ibas a ser la madre de mi hijo, debí decir hijos. Porque vendrán varios. Hola, negrita. Dori, ¿viniste a almorzar conmigo? Ay, no. Se me ocurrió que podías estar solita y aburrida y quise venir a acompañarte un rato. Es bien latoso almorzar sola. Bueno, dile al pato que se venga entonces. No, pues si todavía no ha terminado su memoria, pues Dori. Ah, él debía haberte dicho eso antes de casarse. ¿Y qué? ¿Tú crees que yo iba a suspender mi matrimonio por eso? Ni loca. Bueno, entonces no te quejes y te aburres. No, si yo sé que tengo que aguantarme nomás. Además, cuando el pato vuelva, va a llegar convertido en un flamante abogado. ¿Qué te parece? Ay, eso debe ser. Va a estar muy orgullosa. Sí. Claro que a mí no se me ocurre mucho en qué podría trabajar como abogado. Bueno, resolviéndole los problemas a la gente, pues Dori. A la gente como el Manolo Tapia. Por ejemplo. Aunque yo no me metería en un caso tan perdido como ese. Bueno, ya veremos cómo se las arregla el patito. Oye, y ahora me tengo que ir porque doña Leontina y el Jaime me están esperando. Bueno, gracias por tu visita de médico, Puzdori. Bueno, ya va a llegar la normita y te va a hacer compañía. Ay, ojalá que sea esta tarde. Ah, ojalá. Bueno, no dejes de avisarme entonces, ¿ah? Ya. Chao. Chao. No, gracias Esteban. Hace tiempo que no acostumbro tomar antes de almuerzo. No, no, no. Ahora vas a tener que hacer una excepción. Y vamos a brindar por una noticia espléndida. A ver, ¿de qué se trata? Voy a ser papá. ¿De veras? Sí, es cierto, Pedro. Te felicito, Esteban. Es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Te felicito. Gracias. Valía la pena hacerme el invitado a almorzar para escuchar esto. Bueno, brindemos. Sí. Salud, por mi hijo. Por tu hijo, Esteban. Deben ser ellos, permiso. ¿Ellos? Sí, sí, se trata de Giovanni, que vengo a cada vez. Ah, Giovanni. Qué lindo Giovanni. No, no. A mi gran amiga, Leonora de Lauro. Adelante, por favor. Por favor. Estefano. Te presento a mi amigo Pedro Cardoso. Ya nos conocemos. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Vení a hacerte una proposición. ¿Qué? Que te vengas conmigo. Señora Juanita. Señora Juanita. Pero qué gusto de verla. Tanto tiempo que no la veía. Perdón, señora, me estás confundiendo. Jamás me habría imaginado encontrarme con el autor de La Luz sobre la Nube aquí en Los Lobos. Y yo nunca soñé con conocerla a usted, Leticia. Es ella, pues. Ahí los tiene. Mireia Paz Alonso Guzmán, confetólogo. Sara Montes de Ríos, comerciante. ¿Todo correcto? Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. En cada amanecer sin tu calor es triste despertar cuando no estás en soledad, grito en la sombra. Vuelve. 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 Le pido a Dios, me dé el valor, para luchar por este amor. Enloquecer sería más fácil que dejarte. Horia. Enloquecer. Enloquecer sería más fácil.